Vengo a contarles una noticia que a mí la verdad me indigna demasiado. Hoy en la mañana una banda criminal, un grupo de delincuentes, llegó con metralletas a un Cefam de Puente Alto y amenazó a sus trabajadores. ¿Con qué fin? Lo que buscaban ellos era matar a niños de 11 y 13 años que se encontraban al interior de este recinto. Todo esto en el contexto de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Con esta noticia nos queda más que confirmado que en este país la seguridad se fue a la cresta. Que a este gobierno la seguridad se le fue de las manos. Y que los chilenos lamentablemente nos estamos acostumbrando a ver y escuchar este tipo de noticias. Asesinatos por encargo, por tonazos, encerronas, ajuste de cuentas entre bandas criminales, etc. De hecho, no hace mucho, el mes pasado la dirección del trabajo ordenó el cierre de una farmacia por delincuencia en el entorno. Es decir, como no podemos hacer nada, como no podemos controlar la delincuencia, entonces cerremos farmacias. Vamos cerrando locales. Vamos cerrando Cefam. Y lo peor de todo es que la persona a cargo de la seguridad de este país, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, sigue en su cargo. Y no solo eso, sino que se atreve a discutir públicamente con Marcela Cubillos o a criticar la gestión en materia de seguridad de Evelyn Matei y a decir frases como esta. Catalogó de habitual la cifra de homicidios en fiestas patrias. Y es que en cualquier país serio o en cualquier país desarrollado, esta persona estaría despedida, destituida de su cargo por no cumplir con sus labores ni con sus funciones. Gracias.